¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal y bienvenidos a un video de Noti Colecciones. Chicos, este video realmente es un poquito improvisado, puesto que recién hoy, en la mañana, este 20 de marzo del 2019, me han enviado por interno al Facebook de Coleccionista Minos, me han enviado una imagen, una captura, de posiblemente la portada del álbum de Tres Reyes. Estamos hablando, chicos, que ya ha salido una imagen que nos muestra cómo va a ser el aspecto de este posible álbum peruano que va a competir también con Panini. Estamos con la portada, se la voy a mostrar rápidamente, no tengo mucho tiempo en realidad. Estamos viendo que la portada es de color amarillo con verde y azul. Obviamente los colores característicos de Brasil. Estamos viendo también que en la portada vamos a ver lo que son los equipos, los 10 equipos que van a competir en esta copa. Vale decir, Perú, Brasil, Argentina, estamos hablando de Paraguay, Colombia, Japón, por el lado, Bolivia, Venezuela, Colombia, Qatar, Uruguay y Chile. Entonces tenemos esas imágenes. La portada en el centro está la copa, una variación de la copa, del logo de la Comebol, obviamente. Y lo que es el tema de la Copa América Brasil 2019 con algunos elementos, vale decir el Cristo de Concorvado. Me parece que uno de los estadios que aparecen, me parece que es la Arena das Dunas, con 43 mil personas de capacidad. Y lo que es unos niños o unos jugadores, vamos a llamar a unos jugadores, realizando obviamente el Deporte Rey. Ok, esa es la portada que se ha filtrado. ¿Qué les parece chicos? No sé si será realmente verdad. Voy a tratar de ir al lugar para poder buscar más información. Eso es lo que se tiene y espero que pueda servirles de apoyo. Entonces ya parece que es una realidad. El álbum de Tres Reyes va a ser y va a salir. El jugador que sale parece que tiene identidad desconocida. No se ve bien realmente quien sea. En un primer lugar yo pensé que era el Chorri Palacios de Perú, pero obviamente no es. Es un jugador que lo han puesto referencial. Incluso está pixeleado como lo pueden ver en la imagen. Así que chicos, eso sería todo. Más información vamos a traerla más adelante. Así que espero que les guste este pequeño adelanto de lo que se viene en lo que es Tres Reyes. De una editorial peruana también. Así que chicos, eso sería de momento todo. Me despido de ustedes y conmigo será hasta la próxima. Si tienen información, no duden en enviármela al correo juguetitos.com o al Facebook coleccionista Minos. Y obviamente se les va a dar el crédito respectivo. Esta foto, por ejemplo, me ha sido enviada y lo voy a poner aquí. Me ha sido enviada por... Esta foto me ha sido enviada por Branco Capillo. Muchas gracias Branco Capillo por esta información y espero seguir en contacto contigo. Gracias y hasta la próxima chicos. Chau.